Todavía no ha llegado lo que sí que está en Inglaterra, que son las hipotecas compensadas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues las hipotecas compensadas o los offsets en inglés, es un producto que en un contexto de subidas de tipos de interés, bueno, pues son interesantes, ¿no? Y os explicamos por qué. Una hipoteca compensada es aquella en la que el interés a pagar por la hipoteca no se aplica por el total del préstamo de la vivienda, sino por el montante obtenido de estar a ese total del préstamo el saldo acumulado en cuentas de ahorro y depósitos del mismo banco. La parte buena es que permite una reducción de la letra mensual o una amortización del capital acorde a la vida del préstamo. La contraprestación es que esas cuentas de ahorro y depósitos no estarían dando al cliente rendimientos mientras dure la hipoteca. Otro de los beneficios clave es que el cliente sigue teniendo acceso a esos ahorros y puede disponer de ellos o, si quiere, puede introducir cantidades en esas cuentas. Entonces, el ejemplo siempre suele ser lo mejor para explicar un poquito esta situación. ¿Y en qué consiste? Pues fijaros. Imagínate una hipoteca de 100.000 libras. Bien, pues tienes 20.000 euros ahorrados. ¿Ahorrados? Pues, ¿qué se hace? 100.000 menos 20.000 sale 80.000. Vale, pues a esos 80.000 es a lo que se cobra intereses. Ese ahorro puede utilizarse para reducir las cuotas mensuales o el plazo de la hipoteca. ¿Qué ocurre? Tú esos 20.000 que tienes ahorrados puedes ir aumentando esa cantidad. No hay ningún problema. ¿Esto qué hará? Que se lo vaya restando al total de la hipoteca. Entonces, tú mensualmente, la ventaja que vas a tener es que pagas menos intereses. ¿Qué ocurre o qué tiene de malo? Que ese dinero lo tienes ahí parado. No le puedes sacar ninguna rentabilidad. Es decir, mientras haces esto, no puedes coger ese dinero e invertirlo en un producto que te dé una rentabilidad X. No puedes hacerlo. Entonces, esa situación hay que valorarla. Tienes una cosa buena por otra mala. Otro ejemplo es, imagínate, si tiene 15.000 libras en ahorros y una hipoteca de 100.000 libras. Solo pagará intereses por 85.000 libras. Con un tipo de interés del 3% estarías pagando 2.550 libras de intereses al año frente a las 3.000 libras. Es entendible. Esto, como ves, no es una hipoteca mixta, que podría parecerlo. En este caso, no. Pero sí que sería un producto interesante, quizás más enfocado para aquellas personas o familias que tengan un patrimonio o que puedan ganar o ahorrar un poco más que el resto. Bien, es verdad que no es un producto que todo particular o familiar le vaya a sacar el jugo y la rentabilidad. Eso es evidente. Pero bien, es verdad que es muy interesante poder reducir de esta forma la hipoteca. Esto, fijaros, ¿qué puede conllevar? Conllevar una familia hoy en día que tenga una hipoteca, de repente estaba pagando a lo mejor un 1, un 1 con algo, a variable. Le han subido muchísimo los tipos de interés como estamos viendo hoy en día. Pero resulta que tiene un dinero ahorrado o tiene unos papás que tienen un dinero ahorrado y deciden, oye, como ahora estás pasando de pagar una hipoteca de 400, te ha pasado 700, que hemos visto aquí algún ejemplo. Bueno, pues nosotros tenemos un dinero ahorrado aquí ahorrado de cara a nuestra jubilación o pueden estar ya jubilados y tienen ese dinero. Como ese dinero no se va a invertir, no se va a tocar, no va a correr ningún riesgo, pueden decir los padres, oye, te lo dejamos, vosotros os lo metéis como un ahorro y os va a aminorar la cuantía que tenéis que devolver y con ello los intereses y con ello posiblemente también la letra. Entonces, podría ser interesante o bien esa familia tiene ese ahorro y tiene ese ahorro de emergencia. Es el dinero que tiene la cuenta bancaria, no les está dando nada, pum, los cogen y de esta forma podrían hacer frente seguramente a esa hipoteca de una forma más tranquila. Porque muchas familias que están haciendo ahora tienen que pagar su hipoteca y están tirando de ese ahorro, de ese fondo de emergencia. Esta sería una vía muy interesante porque los tipos de interés en Reino Unido no están baratos. Para que vosotros sepáis, en su web para ofertar la hipoteca compensada, Barclay recoge una simulación en la que se plantea un tipo fijo del 5,22% durante dos años o el 5,25% durante cinco seguidos después de un tipo variable resultante de sumar un diferencial del 3,49% al tipo de interés oficial. Teniendo en cuenta que el Banco de Inglaterra ha dejado los tipos al 4% en su última reunión, este tipo variable sería del 7,49%. Es una barbaridad cómo están los tipos en Reino Unido. En el primer de los casos, la TAE, la tasa anual equivalente, el tipo efectivo anual que se va a pagar haciendo el cálculo total e incluyendo gastos como comisiones sería del 7,4% y en el segundo del 6,8%. De este último dato, a lo mejor no te has quedado con ello, pero lo que te quiero trasladar es, estamos hablando que allí las hipotecas te pueden llegar a rondar el 7,49%, el 7,4% o el 6,8% en función un poco de cómo lo hagas. Es decir, está altísimo, está altísimo. Muchos clientes me vienen y dicen, oye, ¿es momento para comprar o quiero comprar? Quizás no es el mejor momento. Precios del inmueble altos, coste de financiación alto, aparte de los impuestos que haya que pagar. Cuidado que quizás no es el mejor momento. Por la situación que tenemos en España, que hay muy poca oferta de obra nueva, de segunda mano hay un poco más, pero tenemos también la legislación que tenemos, el problema de los ocupas. Es quizás el mejor momento para invertir, pues a lo mejor no es el mejor momento y le tenemos que dar una pensada.